Esta es la palabra en voz, les habla el padre Marcelo Cristiani de la institución Dalmanutá y hoy meditamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17 de los versículos 1 al 9. Jesús tomó a Pedro a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte Jesús les ordenó, no hablen a nadie más de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de la transfiguración del Señor y se me viene a la memoria aquel verso de aquella canción Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. La escalera grande, la invitación en esta fiesta a renovar nuestra fe en el Señor que se transfigura en el monte Tabor encontrándose con el Padre y generando esa voz del Espíritu Santo que nos señala que este es su Hijo muy amado a quien hemos de escuchar. Invitación de fe que a continuación de relatos que están inmediatamente anterior Jesús acaba de anunciar que Él tiene que ser muerto y al tercer día resucitará. Esto ha generado escándalo y decepción en los discípulos y a continuación el discurso Jesús que dice El que quiera seguirme que cargue con su cruz y me siga. A continuación de esto el Señor se lleva a tres discípulos, sube al monte y allí se transfigura para devolver la confianza a sus discípulos que quien es fiel al Padre hasta la cruz de la entrega allí mismo encuentra la glorificación de la resurrección. Primera escalera, renovar nuestra fe en que la cruz es victoriosa y en ella se alcanza la gloria de la resurrección. Primera escalera, la escalera grande, la escalera chiquita. La invitación en esta fiesta de descubrir en nuestra historia, a lo largo de nuestra vida, aquellas experiencias en que Jesús se ha transfigurado en nuestra vida. Descubrir aquella experiencia en que hemos experimentado, como diría San Ignacio, la gracia de la consolación. Un consuelo, un gozo, un aumento de fe, de esperanza, de alegría interior, de coraje, de ganas, de entusiasmo. De volver a dar una oportunidad de creatividad, experiencia de transfiguración que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos experimentado. Y que a veces, porque el tiempo pasa y los golpes también arrecian y las decepciones nos vienen, hemos perdido entre tanta historia. La invitación de hoy en esta fiesta de la transfiguración es volver a darle un botito a esa experiencia de Cristo transfigurado en nuestra vida, que en algún momento se dio, quizá a través de un gesto generoso de donación nuestro que sacamos de donde no teníamos y dimos y nos experimentamos muy bien. En un momento de soledad y encuentro con Cristo, quizá cuando estábamos derrotados y experimentamos la gracia que nos estenía. Quizá cuando alguien gratuitamente nos amó sin que nosotros mereciéramos nada. Experiencias de Jesús transfigurado. Pues bien, en nuestra historia existen esas experiencias que quizá hemos olvidado. Hoy, la fiesta de la transfiguración nos invita a volver a darle un crédito, a volver a apostar por esa experiencia y desde ahí reconstruirnos y lanzarnos a la vida. Desde esa experiencia de Cristo transfigurado en nuestros corazones y no seguir pidiendo experiencia de transfiguración. Insaciablemente el Señor nos dice, tú la tuviste, volvé a arrimar una liñita a esas cenizas que están todavía ardiendo, que eso va a volver a crecer y a encenderse. Que el Señor nos conceda y la Santísima Virgen María, ya cerquita de la asunción al cielo, ella transfigurada nos invite y nos aliente a descubrir esa experiencia de Cristo transfigurado en nuestras vidas, para desde allí reconstruir nuestra vida y llevarla a los demás, que si algo nos ha hecho bien, es también para compartirlo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Aún sin ver, por él su confianza en Dios se vive, él no es así. Viva bien, la tumba más caros de cuel amor, venció al final. Y en la cruz, selló su victoria en mi bien. Música Viva bien, la tumba más caros de cuel amor, venció al final. Música 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 Música